¿Estamos ready? ¿Estamos ready? Es que se hace los buenos mundiales, como mundiales de las 100 por el 35 Pregunta, el tanque, la gente o está full? Está full Suma, le vamos a decir gasolinero ¿Qué? ¿Qué? No me dame, energía, energía ¡Ya! Suma de mano para que mi gaza prenda los motores Suma de mano para que mi gaza prenda los motores Suma de mano para que mi gaza prenda los motores ¿Qué? 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 ¿Duro? 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 ¿Cómo es? ¿Ella me gusta la gasolina? ¿Dame más gasolina? ¿Ella me encanta la gasolina? ¿Dame más gasolina? ¿Ella me gusta la gasolina? ¿Dame más gasolina? ¿Ella me encanta la gasolina? ¿Dale más gasolina? ¿Dale más gasolina? ¿Dale más gasolina? ¿Dale más gasolina? Muy bien, esa gasolina está privada. ¿Qué? Más gasolina muy grande. ¿No? Por eso mi gaza perd